A José Mourinho le preguntó un medio de comunicación sobre, la pregunta que nos hacen a todos, y hemos respondido en muchísimas oportunidades, quién es el mejor futbolista del mundo. Y para sorpresa de algunos, no respondió ni a Cristiano Ronaldo, ni a Lío Messi, sino a Ronaldo, Ronaldo Nazario, el fenómeno. Caro, Fer, ¿qué les parecen las declaraciones de José Mourinho? ¿Alguno de los dos les sorprendió? A mí no, porque había visto su once ideal de los jugadores a los que dirigió, y no puso a Cristiano, entonces yo sabía que por ahí no iban los tiros, y yo siento que él es un tipo muy temperamental, que es capaz de poner a Drogba por delante de Cristiano y de Messi, porque tiene una buena relación con Tito Drogba, y él es así, es parte de su show, parte de justamente que nos estemos sentando a hablar. Hay que agradecerle a José Mourinho que ahora que hay falta de información, falta de deporte en vivo, información siempre hay. Él nos da este tipo de cositas como para ir hablando. Yo siento que Ronaldo, y hace poco lo hablamos en SportsCenter, tiene ese halo de lo hubiera sido, ¿no? Si no se hubiera lesionado, ¿qué hubiese pasado? Hubiese entrado en la conversación entre Messi y Cristiano. Obviamente yo soy súper fan de Ronaldo, Ronaldo el fenómeno, el original, porque soy esa generación que lo vio jugar, y que me hubiese gustado verlo jugar más. Hace poco se cumplieron 20 años, ya que ellos le hacían en la Copa de Italia ante la Lazio cuando jugaban el Inter, y se perdió un año completo, un poquito más de un año, de hecho. Y uno siente que si las rodillas no les han permitido, hay temas también, Fer, leyendas sobre este tema, de que cuando lo formaron le dieron ciertas cosas, que entonces la rodilla no corresponde, su sistema óseo con la musculatura que tenía. Pero bueno, en fin, Ronaldo para mí está entre los mejores, entre los más vistosos, pero no entra en la conversación del mejor de la historia. Claro, ahora, la explicación de Mourinho fue que si se refería específicamente al talento y la habilidad, ese tenía que ser el brasileño, que nunca había visto a nadie jugando como lo hacía Ronaldo, Fer. ¿A qué se refieren cuando preguntan cuál es el mejor jugador que viste? De la historia. ¿Pero a qué se refieren? Bueno, yo incluiría títulos, gestas, goles, habilidad, de todo un poco. Me parece que tiene que ser el que tenga el paquete completo. Cada quien no coge su gusto. Al gusto. Y el gusto es paladar, básicamente. Es la preferencia de cada uno. Y generalmente va por una parte muy estética, y la parte estética del fútbol es el talento y la creatividad y cómo se utiliza el talento para poder hacer en la cancha cosas que te dejan sombrado. Y para mí, futbolísticamente, es mucho más, pero mucho más jugador Ronaldo que Cristiano. Y para mí también, históricamente, el Madrid cometió un error gigantesco al permitir que Ronaldo le sacaran su nombre hasta de la espalda de una camiseta del Real Madrid. Habiendo jugado Ronaldo en ese equipo, el único Ronaldo que tendría que haber ocupado el nombre de una camiseta del Madrid era Ronaldo Luis Nazario de Lima y a Cristiano decirle, sos cristiano en este equipo, no Ronaldo. Ese es otro tema, de marketing o como lo quieren llevar. A mí no me sorprendió que Mourinho dijera que Ronaldo ha sido el mejor jugador que él ha visto, porque incluso aquellos que jugaron con los tres de la última generación, Ronaldo, Messi y Cristiano Ronaldo, te dicen que el talento que le vieron a Ronaldo Luis Nazario en una cancha y los que lo compartieron en un campo de entrenamiento también, es incomodable. Claro, a él le ha castigado el tema de las lesiones. Cristiano es un enorme goleador futbolísticamente carente de muchas cosas que de repente no se dicen porque no son populares. No son populares decirles que el reconocimiento de juego Cristiano ha ganado pero muy lentamente y con el paso del tiempo quizás más hoy en los últimos años. Estás mencionando mucho a Cristiano. ¿Y dónde le dejas a Messi? Los entrenadores de fútbol que lo tuvieron a Cristiano me han dicho les parece que nunca entendió cómo se juega el fútbol. Bueno, pero si Alex Ferguson es el contrario, Fer. Ronaldo Luis Nazario. Es el más grande que le había tenido en una cancha. Y yo creo que si Alex Ferguson tiene cierto estatus también como para opinar eso, ¿no? Y a mí me parece, entiendo tu punto porque a ver, y en esa conversación yo metería también a un Ronaldinho porque era ese fútbol vistoso, ese jogo bonito, esos malabares, lo que dice Zlatan. Zlatan dice yo me crié y me formé porque obviamente sabemos que Zlatan no viene de un fútbol de categorías menores que entró directamente al mambo ya formado en la calle. Y decía yo ponía los videos de Ronaldo y me ponía a imitarlo porque realmente, y hablo desde mi generación, es que este tipo era maravilloso, hacía unas cosas en la cancha que uno no se esperaba. Siento también, Fer, que ese fútbol que vimos en ese momento hasta los 2000s se diferencia mucho del fútbol. Ronaldo es potencia, Ronaldo es regate, es velocidad, que haya disminuido velocidad, etc. Que haya ganado visión de juego, que haya ganado asistencia, creatividad. ¿De qué Ronaldo hablamos ahora? También hay que reconocérselo. ¿De qué Ronaldo? Porque Ronaldo Luis Nazario también era la definición de potencia y velocidad con la pelota en los pies. Sí, pero me refiero que Cristiano quizá la característica principal que le vemos no es hacer malabares como hacía. No, pero los tiene en lugares hasta donde no hay más trascendencia que para él mismo. Ahora, futbolísticamente ha reconocido lugares en el campo que le convienen mucho a él también. Cristiano es mucho jugador y ha sido mucho jugador para él mismo. Pero Ronaldo ha sido un enorme jugador para un colectivo. Es Benzema multiplicado lo de Ronaldo Luis Nazario. Y a mí lo que me molesta es que tengamos que aclarar de qué Ronaldo hablamos. Mira, Fer, el tema mental. Ronaldo tiene que haber uno. Ronaldo, claro, cuando el fenómeno hubiese sido la mitad de disciplinado que es el señor Cristiano Ronaldo, a lo mejor hubiese visto muchos años, a lo mejor hubiese tenido menos lesiones, pero el hubiera tampoco existe, así que nunca sabemos. Pero ¿por qué caer en la disciplina? Es más, nadie estuvo al lado de Ronaldo para saber si rendía o no dormido o comía porque es el paquete completo. Y en ese sentido, si hablamos de habilidad y de talento, ¿dónde queda el lío Messi? Porque no lo he escuchado ninguno de los dos mencionar a la pulga a Messi. Porque Mourinho no dirigió a Messi. Y es mucho más fácil pensar que Mourinho, habiendo dirigido a Cristiano, elija a Cristiano mejor o más que a Ronaldo, a quien tampoco, digamos, dirigió directamente. Bueno, pero ahí entran temas, esas sencillas que, ¿sabes qué? Que iba a decir ya Guardiola, iba a meter a otro tema ya a Messi, Guardiola, iba a ampliar la conversación. ¿Sabes qué? Mourinho tiene sus rencores ocultos del Real Madrid y ahí está, me parece además, siendo portugués, que le resta mérito a todo lo que ha hecho Cristiano por además por la selección. Sí, por ahí van los tiros. Ahora, si yo le pregunto a cada uno de ustedes, comienzo contigo, Fer, tu mejor futbolista de la historia. ¿Es Ronaldo Nazario? Messi. ¡Ah! Ok, estamos de acuerdo. Es más, Messi ahora, porque me estás preguntando por uno, mi respuesta va a ser siempre que hay una mesa que elige a los mejores de cada época y cada época tiene bien marcado por el estilo de juego que en esa época se jugó, aquel dominante que por un tiempo se caracterizó por tener mejor fútbol que el resto de su generación. En esa mesa están Di Stefano, Pelé, Cruyff, Maradona y Messi. Y Ronaldo ahí, Ronaldo Luis Nazario ahí nomás. Me hace falta tiempo, nada más de una carrera más larga, por eso que las lesiones lo limitaron, pero calidad toda, como para poder estar ahí, las lesiones lo castigaron. Yo siento que estás haciendo el gusto con Cristiano, porque tienes ahí, no sé, un rencor, Fer, aparentemente. Yo sé que te gusta más Messi. ¿Rencor de qué? Y entiendo que técnicamente, porque... ¿Rencor de qué? Si no me importa nada de lo que... Cristiano ha hecho tremendamente cosas tremendas en la cancha. Hay que reconocerle el peso que tiene que hacer. ¿Pero rencor de qué? ¿A qué voy? A esto voy yo. ¿Por qué le voy a tener rencor a un jugador? Bueno, no sé, pero lo dejas fuera. Me gusta uno por encima del otro. No es rencor. Que los dos mejores del mundo siempre están Messi y Cristiano, ¿por qué lo dejas fuera de esa mesa? Porque todo el mundo dice lo mismo. Tú lo puedes atraer a los juguetes. Yo decido no decir lo que todo el mundo quiere que uno diga Cristiano y Messi, la misma generación. A mí me llena muchísimo más el fútbol de Messi. Y a ti, claro. ¿El fútbol de quién te llena más? ¿Para ti quién es tu favorito? Cristiano, por ejemplo. A mí me gustaba más ver a Cristiano. Bueno, ese por el de tener rencor a Messi. No, no. Me parece un tipo maravilloso y me encanta ver el lugar. Entonces, ¿por qué? Pero ella lo llama Messi por sus dos nombres. Lionel Messi. No le quita uno de sus apellidos como tú haces con Cristiano, Fer. No, no. Pero a Cristiano lo digo porque hay un jugador que precedió su época. Bueno, pero se apellida Ronaldo. ¿Qué culpa tiene que se apellide Ronaldo? Y que no es su apellido, es su nombre, es su segundo nombre. Es su segundo nombre. ¿Cristiano Ronaldo o Cristiano? Ronaldo, para mí solo hay uno. Fer, Caro. Yo siento que Cristiano superó a Ronaldo. Esa es mi versión. Muy bien. Y yo voy a hacer una analogía, Caro, y tú vas a dar la razón. En el tenis tenemos a Roger Ferrer y a Rafa Nadal. Rafa Nadal es la potencia, la fuerza. ¿Quién es mejor? Y del otro lado tenemos un tipo que es... ¿Pero quién es mejor, Caro? ¿Quién es mejor? ¿Rafa Nadal o Roger Federer? ¿Por qué? ¿Le tenés rencor a Federer? No, no, no. ¿Tenés que rencor le tenés a Federer? ¿Por qué Federer no es el mejor? Mira, Paloma, no seas rencoroso. Lo estoy diciendo, pero te estoy hablando que mi opinión o mi gusto se orienta al lado de Rafa Nadal. Pero yo no sé como tú que lo dejo fuera de la conversación porque no me gusta, ¿no? Yo sé que lo que hace... Yo lo dejo fuera de la conversación de los mejores de la historia, Cristiano, no porque no me gusta. Porque no es parable con el fútbol que entregaron nosotros. A Messi se puede comparar con Maradona, con Di Stéfano, con Pelé. Todo lo demás. Cristiano es el mejor goleador de la historia, naturalmente. Es más, evidente que es el mejor goleador de la historia. Pero no porque haya hecho... No porque haya hecho menos goles. No, puede estar en el mismo salón si quiere. No porque le haya hecho menos goles. Ronaldo no debe estar en la mesa de los mejores futbolistas. Entregó mucho más al fútbol que goles. Bueno, porque a ti te gusta lo más vistoso. Pero Cristiano es pegada y pum, gol. Bueno, y no me vas a convencer que el fútbol a mí me guste de la manera en la que me gusta. No, 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 no. Mira, no sería tan usada, pero... No, pero no le den por ningún... Eso sería una misión imposible convencerlo a Fernando Palomo. No es por ningún rencor. No, hay cosas por las que sí me pueden convencer y muy fáciles. Pero no me van a convencer que por rencor a Cristiano yo no lo pongo en la mesa de los mejores. No es por ningún rencor. Porque el fútbol a mí yo lo veo de otra forma. Muy bien, señor. Al final, entre gustos y colores, ustedes saben. La Federación de Fútbol Internacional que a mí me ayuda a determinar mucho sobre la calidad de un jugador. La asociación. Muchísimas gracias. Me encantó saber quién es su jugador favorito de la historia. Y ninguno está de acuerdo con José Mourinho. No, sí, sí, yo sí. No, tú dijiste Messi. Yo sí estoy de acuerdo en que para mí, si para Mourinho es Ronaldo mejor que Cristiano, pues Ronaldo mejor que Cristiano. Me explico. Ninguno coincide con Mourinho. Tu favorito de la historia es Messi, Fer, y tu favorito de la historia, Caro, es Cristiano. Y para Mourinho es Ronaldo Nazario. Cambio y fuera.